Pues he visto muchas escuelas que están ofreciendo programas de ingeniería y ya me está interesando eso. Y también ahora sí como mi escuela que ofrecemos diseño gráfico y fotografía, por eso estoy aquí hoy. También me está llamando la atención eso. A lo mejor ahora sí puedo combinar eso con también hacer la maestría. Todavía lo estoy pensando.